Si quieres saber más acerca de enigmas y misterios y aún no estás suscrito, presiona el botón rojo de suscripción. A continuación, presiona la campanita y seguidamente la opción todas para recibir todas las notificaciones. Ahora, ponte cómodo y disfruta del siguiente video. Esto es Machine TV. Dentro del planeta Tierra, existen grandes misterios ocultos, algunas veces en lugares alejados del ser humano y otras veces más cerca de lo que imaginamos. Desde hace años atrás, se cree que en este mundo existen criaturas de aspecto inquietante, tan aterradoras que parecieran sacadas del mejor relato de ficción. Antes, este tipo de encuentros simplemente eran compartidos de boca en boca, formando así las leyendas y mitos del pasado que hasta fechas actuales son recordadas con nostalgia. Pero hoy en día, es más sencillo documentar un encuentro con lo desconocido, pues simplemente contener un celular a la mano y registrar en video o fotografía al momento exacto y así inmortalizarlos para poder compartir nuestra experiencia con el mundo. Y el día de hoy, analizaremos un inquietante caso que está generando distintas opiniones en todo el internet, desde que se viralizó a través de redes sociales. Un caso escalofriante, el cual analizaremos a continuación. Este caso dio inicio el 15 de abril de este extraño año 2021, por un usuario de Reddit dentro de un foro, el cual se dedica a actualizar sucesos y experiencias con seres y criaturas desconocidas. Pues el usuario de Reddit asegura que esta extraña experiencia ocurrió en Costa Rica, un suceso que fue documentado por cámaras de seguridad, cuando una persona paseaba a un perro tranquilamente por la calle y sin previo aviso, tuvo un encuentro con una inquietante criatura. Observa atentamente. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esa cosa que camina al ras del suelo? Los comentarios no se hicieron esperar y muchos aseguraron que se trata de una especie de crustáceo gigante. Pero muchos otros aseguran que se trata de la mona, un ser que pertenece a las leyendas urbanas de Costa Rica, la cual ha sido vista por años en la zona en cuestión, donde han surgido ya varios registros en video, como el que registró Javier Chavarría, un usuario de la plataforma denominada TikTok, cuando en plena madrugada, escuchó varios perros ladrando y tomó la decisión de grabar. ¿Qué es esa persona que se rec háblas de extraña? ¡Gracias! ¡Más! ¡Suares esa! ¡Casi no! ¡Ese es la fruta de aquí! ¡Más! ¡Al chile! ¡La tienda ahí! ¡Sí, pero no enfocan en pichas! ¡Más, no! ¡Más! ¡Más, familiar con él! Madre que feo se parece un mono esa picha Madre si la madre esta asi madre No enfoca pero si se ve el bulto Nosotros salimos por ahi y la Ahí no habia nada Madre que rajao esa picha No se la alumbraron Madre yo viente yo Madre yo Madre yo viente yo Donde tambien se aprecia uno de los denominados Rods el cual pudo ser grabado En el año 2016 Por las camaras de seguridad De Wilson Valdotano Observa atentamente Donde tambien se aprecia uno de los denominados Nos encontramos ante videos inquietantes Con la capacidad de poner eriza la piel de cualquiera Pero dime cual seria tu postura si llegaras a tener uno de estos encuentros con esta criatura En plena calle y de madrugada O tal vez ya has tenido una de estas experiencias aterradoras Cuentamelo en la caja de comentarios Pues me encantaria leerte Y sera entonces Hasta un proximo video Cuando volvamos a encontrarnos Con lo desconocido Donde tambien se aprecia uno de los denominados Donde tambien se aprecia uno de los denominados Donde tambien se aprecia uno de los denominados